Muchachos, hoy en Viernes Santo, video de cocina Viernes Santo del 2021, y como la tradición manda, en plena celebración religiosa, acostumbramos comer hasta decir basta Ahora lo veo ahí, esforzándose por respirar Entonces, aprovecho la ocasión para mostrarles una de mis sencillas pero sabrosas recetas de pescado a la parrilla Hoy vamos a preparar una buena brasa y un par de cosas más para la familia, ya que se asoma la oportunidad Tenemos descongelando un par de pacús y un buen sábalo, a los que separaremos de excesos y menudeces Recordarles que para este modo de cocción, es necesario dejar las escamas en los difuntos para que no se desarmen en la parrilla En cuanto a los condimentos y salsas, haremos una especie de chimichurri sencillo A base de aceite de oliva, vinagre, preferentemente de alcohol, cebollino, orégano y morro En mi caso colocaré todos los condimentos en este frasco para mezclar sin problema, intentando que por primera vez Nada se me vaya al piso Una vez picado el morrón y cebollino, juntamos con un chorro de vinagre y una buena porción de aceite de oliva Todo a ojo de buen cubero, carajo, al cabo que somos hombres de acción Cuarto puñado de orégano y sal a gusto, no se mezquinen con la sal, que la carne de este tipo de pescados es bastante gruesa Un toquecito de pimienta, con esto si no se pasen, para finalmente mezclar enérgicamente la cuaca Y viola, alta salsa para braza pa' cua Momento de esperar poco más de media hora, mientras la salsa asienta y nos ocupamos de las demás tareas de la cocina Que son muchas Aceleramos video y pasamos a lo bueno Vamos a ello Algunos centímetros más tarde Ahora que estamos en materia, ahumadora y parrilla limpias Ahí va En cuanto al tema del carbón, le recomiendo comprar el de ligero Puesto que se convierte en braza mucho más rápido que el pesado y enciende con mucha más facilidad Prender un buen pedazo de papel empapado en aceite en medio del monte de carbón es suficiente Que no, no es ciencia oculta ¡Es cuestión de lógica perro! Ya con la brasa y lo demás en su lugar procedemos a depositar delicadamente los ejemplares sobre los fierros Yo quiero de lo que fuma este tipo Esto no es más que una pichanga para los jugadores de Tetris Es hora de la sal gruesa de parrilla Ponemos de más al sábalo que no tendrá ninguna sal sencilla Y le damos además un buen limón Vamos a cortarlo Y corremos por la salsa Usamos una cuchara para llevarnos el contenido Y después cubrimos todo el pacú con una brucha mediana ¡Qué belleza celestial muchachos! Y esto de acá para mientras esperamos girar el pescado Que épico Igual al trabajo que acabamos de realizar en las brazas Finalmente una buena tabla y llevamos la comida a la mesa Eso es todo por hoy muchachos ¡Victoria! No olviden suscribirse, comentar y darle al like para más contenido como este Buen provecho y que sea hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!